Te quito jodis... ¡Hijos de puta! ¿Qué pasa chavales? estamos aquí en un nuevo video para grabar esta vez Estamos de vuelta con Hotline Miami 2 Estamos aquí de vuelta vale, con la tercera parte de Hotline Miami 2 vale Os la traigo de nuevo Eh, hace mucho, vale, que me pasé Hace ya unos meses Un mes o dos, no me acuerdo Eh, me pasé el nivel de A escondidas, vale, no lo grabé Me pasé el nivel de El nivel diabólico, el nivel que no se podía Pasar, así que os traigo, vale Otra nueva novedad, vale Eh, con el siguiente Nivel, quiero empezar ya con el siguiente Nivel, no quiero estancarme otra vez Ahí, joder Así que vámonos, gente Se lo he pasado una vez Pero voy a volver a hacerlo, vale Voy a volver a hacerlo Es un puto nivel jodido, tío O sea, es el peor nivel que he visto en mi vida Vale, vale, vale Vale, vale No pasa nada Ahora ¡Mierda! Está muerto Vale, vale, vale No Ven por aquí si te atreves Ok No Ahora sí Ahora sí que me lo he pasado, gente Tanto sufrimiento Tanto Tanto tiempo Que por fin Por fin Por fin ¡Por fin! ¡Hor de puta! Vale, ahí ya están Hay una familia comiendo tranquilos Y... Tengo que entrar a ver Lo que está haciendo ese tío Que se está haciendo una paja Por bluetooth Vale, muchas gracias, vale Es un nerd Los que nos han atendido Es un nerd Bueno, familia Que vaya muy bien, vale El que tiene la escopeta aquí No, no, no le recomiendo la escopetita en la mano Así que Me voy a ir Ja, ja Vale, son las 7 y 41 Octubre 25 del 1900 No sé qué Vale, perfecto Ok Vamos a ver Hola He sido un buen día Bla, 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 bla Ok Vamos al coche Oh, buen coche Vale, perfecto Nos subimos al coche Vale, perfecto Estamos aquí Oh, oh 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 Esto se pone épico Le pagamos un puñetazo Cogemos Vale, perfecto A este tío le vamos a hacer flip flat Bueno Mejor que no Porque hay dos personas en esta sala Así que vamos a por A por El más Al por el más tocho Al de la escopeta ¿Cómo va a ir? Si tengo una prenda Vale, vale Me escondo aquí Corre, corre, corre No hay nadie por ahí No hay nadie Solo hay una persona ahí De guardia Así que Vale Corre Sal aquí Oh No me has enterado Desde que tu amigo ha fallecido Ja, ja Voy a despertar Mi lado Mi lado más Más extraño Que vais a ver en la vida Sal Le pago un puñetazo Pimba Coge su pistola Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Ok Pimba Le mato Vale Vale, vale, vale Vale Ahora Le disparo Hijaos de puta Hijaos de puta Vale 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 Concentración Solo falta ese que está Es un calvo amargao Es un calvo amargao Que no se entera Que da el clima Que está ahí Que está por ahí En las nubes Vale Si me mata eso Si me mata ese Una de las cosas Que más me gustan En especial Los cojones Son tan suavecí No Como me ha matado ese Como me ha matado ese No me falles esta vez No me falles esta vez Ahora sí Hijos de puta Toma Ahora sí Cabrones Quiero os a tomar por culo Vale ¿Me falta algo? ¿Me falta algo? ¿Cómo? ¿Segunda planta? ¿Segunda qué? No No Ok Debe ser muy fácil esto Esto debe ser muy fácil Vale Matamos a ese ¿Cuánta gente hay aquí? Vale Hay mucha Hay mucha Matamos a ese Vale 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 Es imposible Porque Este tío de aquí Vale Es muy difícil Este nivel Es muy difícil Es muy difícil Vale Uno por uno Me cago en la puta Vale 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 Ha Vale 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 Zing